7 y media de la tarde, las 6 y media en las Islas Canarias. Sean todos muy bienvenidos a la redacción abierta en el Toro Televisión, dispuestos a comentarles toda la actualidad del día de hoy y a ofrecerles opinión para que ustedes picotenen y construyan la que estimen más oportuno sobre los asuntos que nos preocupan de este lunes ya 6 de febrero. Tenemos que empezar con una noticia terrible, a partir de las 4 de esta pasada madrugada ha habido un terremoto, un primer terremoto en la frontera entre Turquía y Siria. Nueve horas después de ese primer terremoto, con todos los trabajos de desescombro en marcha, de atender a los heridos, de llevarse cadáveres de los más de 3.200 edificios que hasta edificios de 10 plantas se han venido abajo por lo crudo del terremoto. El primero ha sido 7,8 de la escala Richter. Parece que se argumenta entre los sismógrafos que es un choque, algo no desconocido, entre la placa de Anatolia y la placa arábica al sur de Turquía. Bueno, sea como fuere y como les cuento, este terremoto que se ha podido notar, incluso en algunos puntos del Pirineo español francés, pues ha afectado, se ha notado en todos los países del entorno. Y como les contaba, nueve horas después, a mitad de los trabajos en pleno despliegue de los que han podido atender a los numerosos heridos, fallecidos, casi 7.500 heridos, los fallecidos, pues están ahora alrededor de 2.400 y no se sabe cuántos porque hay muchísima gente que ha sido sepultada por esos edificios que les contaba que se han venido abajo como si fueran naipes. El segundo terremoto, si el primero era 7,8, el segundo era 7,6, que no es ninguna tontería. Ambos dos juntos han sembrado de muertos estos dos países, sobre todo Turquía, pero también Siria, en lo que ha sido una verdadera catástrofe. Hay que anotar que ya los países del entorno, también Europa, están enviando ayuda humanitaria a Turquía. España parece que va a enviar dos aviones con especialistas en búsqueda de personas que pudieran quedar heridas bajo los escombros y, en fin, un hospital de campaña y también ayuda humanitaria de urgencia, tanto para Turquía, sobre todo para Turquía, como también para Siria. En fin, vamos a ver lo que ha sucedido esta madrugada. Madrugada trágica en Siria y Turquía. Un fuerte terremoto de magnitud 7,8, además de varias réplicas, han sacudido este lunes ambos países, reduciendo miles de edificios a escombros y causando casi 3.000 muertos y miles de heridos y desaparecidos. Los temblores del terremoto se han llegado a sentir en países vecinos como Georgia, Irak, Irán, Líbano, Israel o Rusia. Incluso en Italia se ha activado la alerta por tsunami. Las autoridades turcas aseguran que la situación actual es de desastre total. De hecho, el gobierno ha declarado el nivel más alto de alarma que incluye la solicitud de ayuda internacional. Varios gobiernos han respondido ya. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha puesto a disposición de Turquía la ayuda de la agencia USAID. Y Azerbaiyán ya ha enviado a 370 efectivos de protección civil. La Unión Europea también se ha comprometido a prestar asistencia. España, por su parte, ya ha movilizado efectivos de la UME para apoyar en las tareas de búsqueda. En este momento estamos preparando ya dos aviones, una 400 que saldrá con personal de la Comunidad de Madrid, con bomberos de la Comunidad de Madrid. Y quien ya está en la primera línea de respuesta es Cruz Roja. Más de 170 empleados y 144 voluntarios están sobre el terreno apoyando a las personas afectadas. En estos momentos los esfuerzos se centran en rescatar supervivientes, aunque las labores se están llevando a cabo en condiciones meteorológicas muy difíciles. Turquía sufre una gran borrasca con lluvia y fuertes vientos que han obligado a la cancelación de vuelos. En la zona del terremoto las temperaturas no superan los 5 grados y varias localidades donde hay más de un centenar de edificios destruidos están cubiertos de nieve. Se trata del terremoto más fuerte de los últimos 100 años. El presidente turco ha elevado mucho más la dimensión de lo ocurrido. Afirma que su país vive la mayor tragedia desde el gran terremoto de Ercircán en 1939. Mañana sabremos si el economista Ramón Tamames acepta la propuesta de Vox para liderar su moción de censura contra Pedro Sánchez. Tamames, como saben todos, es uno de los símbolos de ese gran entendimiento español que se produjo durante la transición y después. Don Ramón Tamames, muy buenas tardes, noches. Señor Ocajo, me alegro mucho de hablar con usted después de tanto tiempo sin vernos. Y de verle en tan buena forma, me alegro yo más. Bueno, muchas gracias. ¿Está usted en las últimas horas antes de que mañana diga si va para adelante con ese liderazgo o no? Pues mire, mañana no va a ser, precisamente acabamos de decidir retrasar la cosa un poco, porque antes de estar de acuerdo en que yo sea el, digamos, el candidato, yo tengo que estar convencido de una serie de cosas y tener los planteamientos que podría hacer más definidos y mejor fundados. Y en eso estoy precisamente, preparar unos pliegos de intervención que me están llevando más tiempo del que yo pensaba inicialmente. Mañana no habrá decisión y no sabemos todavía cuándo será, pero pronto. Bueno, pero he leído declaraciones suyas en las que dice que si no liderase la moción de Vox podría arrepentirse toda su vida. No, lo que he dicho es que en el supuesto de no ir al Congreso a hablar a mis compatriotas a través de una moción de censura, luego me acordaría todo el tiempo. Pero primero está la decisión, o sea que eso no es óbice. Personalmente, hablar a los españoles a través del Congreso de los Diputados es un honor y cuando me lo piden casi una obligación a aceptar, pero para aceptar tenemos que encajar todavía algunas cosas. Bueno, vamos a ver, entre los motivos para que usted liderase esa propuesta, ¿cuáles destacaría? Pues destacaría lo primero la conexión. Es decir, ¿quién me ha propuesto inicialmente a esto? Pues ha sido Fernando Sánchez Dragó, que tenemos una larga amistad del año 1956 y estuvimos en la cárcel de Carabanchel unos meses juntos porque Franco no había querido oír nuestra propuesta de reconciliación entre españoles y de democracia. Naturalmente lo esperábamos que la dictadura operara así. Suspendió al pueblo de los españoles, nos metieron en la cárcel. Allí estaba también Dioniso Riruejo, Sánchez Bazas, estaba también Javier Pradera, estaba Enrique Bújica, varios más. Y bueno, desde entonces estamos en la brecha, por así decirlo. Ahora menos nada peligroso en ese sentido porque allí entonces el ser subversivo estaba condenado con la cárcel incluso algunos muchos años. Nosotros tuvimos la suerte, por así decirlo, de impactar en la opinión pública y eso ya significó en la justicia pues una necesidad de resolver la cosa más rápidamente y mejor. Dígame, la situación... La justicia entonces, quiero decir, que no era justicia, claro. Ya. La situación económica por la que atraviesa nuestro país, sin duda, es uno de los motivos, imagino yo, que subyacen en que usted esté calibrando tan detenidamente esta proposición. Sí, desde el año 19, que ya para cuatro años largos, pues desde 2019 estamos estancados, hemos bajado el nivel de PIB, Producto Interior Bruto, no hemos tenido la revivencia que se esperaba. Yo creo que porque la política económica no es la más adecuada. Hay que tener en cuenta que los empresarios necesitan una mayor, digamos, afición por parte del gobierno que en cambio los considera pues como objeto de análisis de lo peor. Casi los insultos que ha habido, insultos o vejaciones a Juan Roch es impresionante, a Mancio Ortega lo mismo, pero ¿qué se creen estos señores? ¿Quién crea la riqueza en este país? Los trabajadores y los empresarios. Y los empresarios se arriesgan mucho también. Entonces, yo creo que esa es la tónica general. Un gobierno que dice trabajar para los pobres y yo diría que para que sigan siendo pobres y se dejen gobernar por los mismos. Profesor Tamames, ¿por qué cree usted que Vox se ha fijado en usted para liderar esa moción? Hombre, yo no me voy a poner las medallas, usted comprenderá, Orcajo. Yo soy economista, catedrático de estructura, técnico comercial del Estado y sobre todo tengo un libro sobre la economía española que llaman el Tamames en todas las universidades. Con el que hemos estudiado todos. Exactamente, pues ahí en 62 años hemos tenido el libro con 26 ediciones, algo se de la economía. Y luego tengo también estudios históricos, estudios ecológicos, de política, etc. Suárez tenía en la mesilla de noche, me dijo el libro A donde vas a España y leía el libro a pedazos todas las mañanas para ver qué tenía que hacer con el sistema de la transición. Eso me dijo el propio Suárez. A eso me refería yo, sus méritos son de sobras conocidos, pero vamos a ver también su figura en aquella transición, imagino yo que es uno de los elementos que han tenido en cuenta en Vox para ofrecerle liderarla. Bueno, lógicamente, claro, nosotros estábamos en la brecha y teníamos propuestas y nos presentamos a las elecciones generales y dentro del PC pues decidimos que había que adaptar la bandera nacional, no de Franco, sino de Carlos III. Es una de las banderas más antiguas del mundo, 1782. Y luego el escudo de España pues lo hemos tenido siempre en cabeza. Se quitó la... pero no por el PC ni cosa parecida. El águila de San Juan de los Reyes Católicos, bueno, pues eso que se le va a hacer. Pero las columnas de Hércules de Carlos V siguen ahí. Asumimos la historia de España, no para tergiversarla y hacer como que venció la guerra civil la república, que parece que eso es lo que quiere, es extraño, pero en fin, sino que estudiamos la historia de España en su desarrollo verdadero. No es cosa de borrar el pasado, lo que hay que hacer es enseñar bien la historia. Y eso no se hace. Y la memoria democrática es un conjunto de planteamientos bastante criticables desde el gobierno, que nos quiere hacer pensar lo que ellos creen que es el pensamiento único. Profesor Tamames... ¿Me explico, señor Alcajo? Dígame. Dígame, dígame. Sí, sí, yo le escucho perfectamente. No sé si usted me escucha bien o no, pero iba yo a significar que... Perfectamente. Y iba yo a significar que en su planteamiento, decida lo que decida, hay un plus de generosidad, porque ya sabe que no se trata tanto de alcanzar la presidencia del gobierno mediante moción de censura, pues para convocar unas elecciones, pues a lo mejor es algo que alguno puede decir, no le veo la ganancia. En cambio, usted sí que se la ha visto o sí que está estudiando el llegar a verla si es que decide liderar esa moción de censura. Por lo tanto, yo agradecido a que lo esté valorando. Muchas gracias, señor Alcajo. Y le aseguro que el volver a considerar estas cosas, incluso sin haberme decidido aún, me rejuvenece. Y me llena de cierto orgullo de que por lo menos una parte de los españoles quieren que yo les explique qué está pasando. Pues sí, señor. Así es. Suerte con lo que usted decida y mi agradecimiento por considerarlo por lo menos. Creo que nuestro país merece la pena y que usted eso lo puede contar como muy pocos. Muchas gracias. Muy bien. Y cuando quiera me invita a su programa en la emisora. Hecho. Un placer. Gracias. Hay que ver los próximos de don Ramón Tamames, 90. Y se acuerda perfectamente, 1782. Desde entonces tenemos la bandera como la tenemos fórmula de ahora. Con esos intervalos de las repúblicas en España. Eso también es verdad. Bueno, quiero hablarles de la droga. ¿Por qué? Porque ya saben que yo me empeciné en que ustedes debieran saber lo que pasa cada día y cada tarde y cada noche con la droga en este país que ha destrozado centenares de miles de familias y de las que la política no tiene el coraje suficiente como para hacerse con ese problema tan acuciante, insisto, para buena parte de este país. Hoy les quiero enseñar imágenes de un lugar en Murcia que es Ceutí. Bueno, pues en Ceutí resulta que han encontrado 560 kilos de hachís en un contenedor que venía de Canarias, supuestamente con ropa usada. Ropa usada que era una manera de engañar, era una manera de tratar de sortear, pues en este caso a la Guardia Civil que ya llevan ya 13 detenciones en esa localidad. Bueno, y en el Levante, sin movernos del Levante, hay que hablar de nuevo del caso Azud. ¿Por qué? Porque ya empiezan a llamarle el caso Chimo Puig y porque el PSOE se desgañita en decir que no, que Chimo Puig no era presidente de la Generalitat en aquellos momentos y empiezan a salir anotaciones, empieza a salir el flujo del dinero de un montón de empresas hacia los socialistas en Valencia. Incluso salpican a José Luis Ábalos como protagonista de alguna de las campañas que se celebraron bajo el efecto del doping o del dinero de financiación irregular que recibían los candidatos del PSOE de los negocios de Azud. Sí que el quebradero de cabeza para el presidente valenciano, Chimo Puig, su nombre aparece hasta en siete ocasiones en el sumario del caso Azud. Y aunque el presidente valenciano siempre se ha desligado públicamente de José María Cataluña, no ha podido evitar que su nombre saliese en anotaciones de su agenda junto a los responsables de otra de las empresas investigadas. En una de las anotaciones, el nombre de Chimo OX.puig se encuentra junto al de Mérid Bonoara, del grupo Gésmez. Pero no son las únicas veces en las que aparece el nombre de Chimo Puig. En mayo de 2012, tres meses después de que fuese elegido secretario general de los socialistas valencianos, Cataluña habría quedado a cenar con él ya que en la agenda de ese año escribió Cenar Chimo. Y aunque la trama ya salpica de lleno al presidente del gobierno valenciano y a dos consejeros suyos, aquí no acaba todo. Ahora aparece el exministro, José Luis Ábalos. Su nombre figuraba en las listas de las elecciones generales de 2008, supuestamente dopadas por la trama ZUF. La reacción del PSOE, por su parte, no se ha hecho esperar. Aparte de que saben que es un caso que está todavía en fase de instrucción, les quiero recordar que cuando estalla ese posible caso de corrupción, el señor Chimo Puig no era ni secretario general del Partido Socialista de los Valencianos, ni presidente. Y quien también ha alzado la voz ha sido Carlos Mazón, el presidente del PP valenciano, que ha llegado a calificar el caso Azuf como el caso Puig. En cualquier caso, parece que la sombra de la sospecha es cada vez más firme sobre el PSOE valenciano y su presidente, Chimo Puig, que todavía no se ha dignado a dar la cara a solo tres meses de las elecciones autonómicas. Y hay que hablar de la ley del solo sí y el sí. ¿En qué términos? Hoy el PSOE ha cumplido sus amenazas o las ha llevado a cabo. Ha presentado la proposición de ley en el Congreso y la parte de la coalición de Unidas Podemos está muy tensa. La tensión se vive en el ambiente, se profieren amenazas, luego hablaremos de ello, en la mesa de análisis político. Pero lo que es un signo de los tiempos es que el Ministerio de Igualdad, el de Irene Montero, se está volcando intensamente en gasto de propaganda. Y eso huele a lo que huele. Se podría decir que Irene Montero es a día de hoy la ministra más polémica. Su ley del solo sí y así continúa rebajando penas a abusadores sexuales, más de 400 en concreto, y muchos de ellos incluso han podido salir en libertad. Sin embargo, ella sigue insistiendo en que son casos minoritarios. Y además, analizando junto a nuestro socio de gobierno lo que estaba ocurriendo con esas decisiones judiciales minoritarias, pero que han generado mucha preocupación. Eso sí, asegura que está dispuesta a ceder como si de un gran esfuerzo se tratase. Aunque sabemos que la ley está bien hecha, entre otras cosas, porque la hicimos con el ministro competente, que era el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, nosotras estamos dispuestas a reformar la ley. Estamos dispuestas a aceptar las condiciones que el socio mayoritario de gobierno necesita para salir unidas, para salir unidas a hacer frente como gobierno juntas a esta ofensiva contra la ley del sí y sí. ¿Pero qué opinan de esta ley y los españoles? Pues según una encuesta, casi el 25% de los ciudadanos culpabiliza directamente Irene Montero y casi el 10% al presidente del gobierno. Y atención, porque el 32,2% creen que los responsables son ambos. Eso sí, el PSOE ya ha asegurado que presentará hoy mismo una reforma de dicha ley, aunque no lleguen a un acuerdo con Unidas Podemos. Esta no es, sin embargo, la única polémica que rodea a Irene Montero porque, atención, su cartera asegura no saber el número de madres que asesinan a sus hijos porque no es su función. Eso sí, su ministerio es uno de los que más presupuesto tienen para propaganda electoral. Más de 18 millones tendrá Irene Montero para publicitar igualdad, tan solo 3 millones menos que liderado por Nadia Calviño y por encima de carteras como la de agricultura o la de transición ecológica. En definitiva, estamos ante un ministerio que duplica el gasto en propaganda para luego aprobar leyes que dejan a las mujeres cada vez más desprotegidas. Y hace tiempo que no le veían, hoy se ha dejado ver el pequeño Nicolás. El pequeño Nicolás afronta su quinto juicio. En esta ocasión se enfrenta a 10 años de posible pena porque según parece intercambió información que había obtenido de fuentes policiales por favores para su persona. Así es que ahí le tienen entrando una vez más quinta ya en los juzgados esta mañana. Y les quiero hablar de lo que pasa con la información que conocemos de los sindicatos. El otro día oímos decir a José María Álvarez el líder de la UGT que la gente lo pasaba muy mal que la gente no tenía para llegar al final de mes y eso nos llevaba a muchos a preguntarnos ¿pero cuánto cobra José María Álvarez? Ah, no, eso es secreto. ¿Es secreto porque es una empresa privada? Dice no. Es secreto porque es un sindicato mantenido con dinero público y al estar siendo mantenido con dinero público tenemos perfecto derecho a conocer no solamente el sueldo de sus líderes del AUGT o de comisiones obreras sino cuánto recaudan de sus afiliados para ver en qué proporción eso podía considerarse pues un sindicato o un mantenido del dinero público de, en este caso de Pedro Sánchez. La noticia del día es que los sindicatos ocultan el 90% de la información sobre su economía al conjunto del, en fin, de los españoles. Es una evaluación de transparencia que dice que es muy negativo el análisis que hacen tanto de UGT como de CESIF y que comisiones tampoco les da la mitad de la información como exige la ley desde hace una década. Ley que ellos desoyen y cumplen y se pasan por el forro. Bien, estamos en el gran asunto, yo creo que este es uno de los asuntos que verdaderamente nos hace sonreír y luego indignarnos. Saben, los trenes de cercanías y de media distancia de Asturias y de Cantabria pues en pleno inicio de sus trabajos se han dado cuenta de que no van a caber por altura en los túneles que tiene el itinerario, los recorridos por los que tienen que transitar. Ha habido algún cese de cargos intermedios en Renfe y en Adif pero bueno, como les decía lo que eran risas se han vuelto indignaciones. Escándalo en los trenes diseñados por Renfe para Cantabria y Asturias que no entrarían en los túneles existentes. Desde el Ministerio de Transporte se emitía el pasado domingo un comunicado insistiendo en que ningún tren se había fabricado aún y tampoco se había incurrido en ningún gasto político así lo aseguraba la ministra el pasado viernes. Que son trenes que no están fabricados que se está en esa fase se estaba en esa fase de diseño y que cuando se advirtió que había un error se han puesto todos los medios para solventar ese error. Y aunque se realizará una auditoría interna tanto en Renfe como en Adif el presidente de una de las regiones afectadas ha subrayado esta misma mañana que el ministerio ya conocía la situación. Se han estado calladitos conociendo a la chapuza sin decirlo pensando que los estaban haciendo menos mal que no los han empezado. Según revilla la obra se licitó en 2019 se adjudicó en 2020 y se han enterado este 2023 y ahora que según el confidencial entre la Agencia Española de Seguridad Ferroviaria Renfe la empresa constructora CAF y Adif se piensa en tres opciones ampliar los túneles del siglo XIX hacer los trenes más pequeños o utilizar el método comparativo europeo es decir construir trenes más grandes de lo que permite la normativa actual pero para ello la constructora tendría que contratar a una empresa especializada. La ministra insiste en que se rediseñarán los trenes para empezar con su construcción antes de verano y mientras los presupuestos generales del Estado para este 2023 vuelven a recoger por segundo año consecutivo una partida de 750.000 euros para construir un túnel ferroviario que una España con Marruecos bajo el estrecho de Gibraltar ya lo ve mucho dinero para mejorar el transporte extracomunitario y mucha dejadez en la implementación de una mejor conexión de los españoles dentro de su propia nación. Vamos a ir a publicidad antes que eso quiero recordarles la conveniencia mutua de que ustedes se hagan miembros del Club de Amigos del Toro Televisión ¿por qué? Para apoyarnos para que podamos defender mejor esos valores que compartimos ustedes y nosotros y para que tengan un medio de comunicación que no esté pendiente de las pitas pitas del dinerito que reparte Pedro Sánchez sino que esté dispuesto a defender lo que ustedes quieren que se defienda y que como les decía antes compartimos desde hace mucho tiempo. Hay algunos regalos que tiene previsto el Club de Amigos del Toro Televisión para ustedes como por ejemplo estos relojes magníficos relojes por cierto que bueno pues para un regalo de cumpleaños ideales o para un regalo de aniversario como ustedes prefieran son preciosos hay modelo para hombre para mujer están equipados con cristal mineral recubierto de zafiro son de acero inoxidable sumergibles a 100 metros se cargan de manera natural con el movimiento de su muñeca y ojo ahora viene lo que a mí más me fascina de este reloj que es la parte la parte del interior esa que no suele verse nunca y por qué pues porque es transparente y eso significa ahí lo ven eso significa que ustedes como si tuvieran un reloj de esos de relojero pero sin que les haga ninguna falta pues pueden ver la maquinaria y el funcionamiento del reloj que es verdaderamente una novedad si quieren alguna información adicional no duden en llamar al Club de Amigos y tengan en cuenta que son unidades limitadas como cada semana el Club de Amigos os informa de las actividades más próximas que tiene preparadas para vosotros el miércoles 8 de febrero a las 7 de la tarde comienza el recorrido por los castillos españoles la primera parada son los castillos de Valladolid y de León con Marc Cristóbal hablará sobre su construcción su estructura su historia y el porqué y para qué se construyeron el viernes 10 de febrero a las 10 de la mañana os espera el Teatro Real de Madrid para recorrer sus diferentes estancias observar la estructura del edificio la decoración de los espacios públicos conocer el funcionamiento de un teatro de ópera y muchas curiosidades que en él se alojan el lunes 13 de febrero a las 6 y media de la tarde estará de nuevo en el Club de Amigos Juan Zaragoza hablará de la glándula pineal y su importancia en nuestro cuerpo el jueves 16 de febrero a las 7 de la tarde Blanca Yedó os hablará de la vivienda colectiva contemporánea poniendo como ejemplo tres edificios Mirador, Celosía y Mare de Déu ese mismo día el gato al agua se va de gira y estará en Valencia podréis disfrutar de vuestro programa favorito en directo si quieres asistir solo tenéis que llamar al teléfono del Club de Amigos o entrar en su página web el lunes 20 de febrero a las 7 de la tarde comienza el ciclo de historia de José Javier Esparta hablará sobre la verdadera historia de la conquista de América por qué Colón sabía o pensaba que iba a encontrar tierra qué fue el mestizaje y de cómo se hizo realmente la conquista obra de indios y españoles es muy fácil apuntarse a estas y otras muchas actividades a través de la web clubdeamigos eltorotv.com en el apartado Agenda llamando al 91 616 2464 o escribiendo un correo electrónico a club arroba eltorotv.eu Bueno se cumplen ya 100 días desde que el gobierno de Giorgia Meloni tomó las riendas del gobierno italiano unos 100 días en los que han tenido como todos los gobiernos una bronca con la inflación la última bronca en Italia es por un hackeo de sistemas informáticos que vete a saber quién ha producido pero que evidentemente nadie con ningún buen propósito y algunas cosas que los italianos han apreciado mucho de este nuevo gobierno de la Meloni por ejemplo que no tengan esa ridícula cifra de tener que pagar hasta 1000 euros de efectivo sino que sean pues una cantidad mucho más razonable que 1000 euros tal como están las cosas y a estos precios en fin apenas podían comprar como en España 1000 euros es lo que dice la ley que podemos comprar en efectivo tocateja lo demás tiene que ser por transferencia por tarjeta de crédito en fin cosas que dejan rastro Giorgia Meloni Giorgia Meloni cumple 100 días al frente del gobierno de Italia desde que el 22 de octubre de 2022 fuese nombrada primer ministro desde entonces ha logrado sacar adelante algunas de sus promesas electorales la más importante es el decreto que restringe el campo de actividad de las ONG que dicen dedicarse al rescate de inmigrantes este decreto prohíbe las operaciones de salvamento múltiples obliga a los barcos a dirigirse inmediatamente al puerto tras cada operación y solo podrán acceder al puerto asignado que no tiene por qué ser el más cercano otro de los grandes logros ha sido retirar la renta básica italiana que perciben cerca de 2,5 millones de italianos y que cuesta cerca de 8.000 millones de euros anuales Meloni limitará a partir de 2024 esta ayuda a 8 meses y se dejará de percibir si se rechaza una oferta de trabajo en materia laboral la primer ministro italiana ha apostado por un impuesto plano para los autónomos del 15% sobre ingresos de hasta 100.000 euros y ha elevado el límite permitido para pagos en efectivo de 2 a 5.000 euros el fomento de la natalidad también ha influido notablemente en algunas medidas como el aumento del 50% de las ayudas por cada hijo o la bajada del IVA del 10 al 5% para todos los productos infantiles y de higiene femenina además se han suavizado las medidas anti-COVID eliminando tanto las multas a los no vacunados como los pasaportes COVID para entrar en residencias sin embargo los 100 días de Meloni al frente de Italia también traen consigo una serie de renuncias una de las más sonadas fue la retirada de la medida que permitía a los comerciantes rechazar pagos con tarjeta por debajo de los 60 euros gracias a la presión de la Unión Europea en materia internacional Meloni parece haber dedicado sus energías a mantener la buena sintonía con el establishment de Bruselas el apoyo a Ucrania ha sido total y no ha habido ninguna fisura con el resto de aliados internacionales de hecho está previsto que Meloni visite Kiev antes del aniversario del inicio del conflicto también ha aprovechado la crisis entre España y Argelia para acordar la construcción de un gasoducto que convertirá Italia en el primer cliente del país magrebí con todo parece que Meloni afianza su liderazgo en estos primeros 100 días mientras la izquierda italiana continúa en un estado semicomatoso a la espera de refundarse bien y el gran tema político del día es que el partido socialista de Pedro Sánchez ha llevado a cabo las amenazas de unilateralmente reformar la ley del solo si es si se planteó que el viernes era el último día y que si no había acuerdo el partido socialista iría solo al congreso y depositaría allí un texto de propuesta de ley para la reforma de la ley del solo si es si les han prorrogado el plazo han negociado este fin de semana pues hasta hasta el infinito y más allá ha llegado el lunes y como es imposible llegar a un acuerdo pues al final resulta que han cogido y han presentado la proposición de ley ese acto no por esperado porque en fin en Podemos saben por qué no han querido pues llegar a un acuerdo con los socialistas resulta que hoy han salido también en la defensa más airada que puedan imaginar los de Podemos unos dicen que lo pagarán caso de Pablo Iglesias otros dicen que van a ir a por todas para tumbar esta reforma que pretende el PSOE que eso es lo que dicen las segundas directivas del Ministerio de Igualdad de Irene Montero mientras tanto el Partido Popular de ese señor que ven en la imagen dice que apoyarán que el que veían antes este que el Partido Popular apoyará la reforma del PSOE si no contiene ninguna chapuza cosa que tratándose de reformas de este gobierno es bastante complicado si uno no lo lee y lo valora adecuadamente vamos a ver un trabajo en el que le resumimos este que es el gran tema del día en la política española La coalición está tocada y cinco meses ha tardado la parte socialista del Ejecutivo en rectificar este lunes los de Sánchez han presentado definitivamente en el Congreso su propuesta para la reforma de la ley Viendo todo esto todo este periodo en el que las leyes no esta todas las leyes se van asentando hemos visto como la mejor manera para corregir esos efectos no deseados no era seguir esperando sino introducir estos cambios que son más ajustes técnicos como acotar esa horquilla de las penas y de las condenas y lo hacen eso sí sin contar con sus socios de Podemos y avisan que tampoco lo harán contando con los votos del PP que sin los morados son necesarios una actitud soberbia en boca de los de Fijó en Podemos no ven bien la iniciativa del PSOE no la apoyarán en la tramitación parlamentaria porque insisten supone dar un paso atrás es incomprensible que quieran volver al código penal de la manada con los votos del Partido Popular nuestra obligación ahora pasa por defender el consentimiento y tampoco esconden su malestar porque el Partido Socialista haya decidido ir por la vía unilateral presentando su proyecto para la reforma de la ley del solo si es sí el ex vicepresidente del gobierno Pablo Iglesias advierte a Sánchez que de seguir adelante con su reforma y contar con el Partido Popular se arrepentirán se ha impuesto un PSOE que piensa que le va a ir muy bien si se acerca a las posiciones de la derecha creo que si el PSOE finalmente saca adelante esta norma con el PP se arrepentirán y mientras el líder del PP Núñez y Jó insisten en llegar a grandes pactos entre gobierno y oposición Podemos se conjura ahora con el resto del bloque de la investidura de Sánchez el portavoz del PNV Aitor Esteban ve favorable apoyar al PSOE pero eso sí si no toca lo que ataña al consentimiento los de Esquerra por su parte advierten que la reforma de los socialistas es demasiado laxa porque me parece un asunto insisto tan delicado e importante como para acertar lo que no se puede quitar de esta reforma legislativa de esta ley del sí o sí es el tema del consentimiento para el PSOE parece imprescindible que Podemos quede aislado en el Congreso pero si sus socios de legislatura no ceden van a necesitar al Partido Popular junto con sus socios habituales que no tienen muy claro si sumarse a la reforma bien hoy es día de encuestas han aparecido varias y algunas muy significativas quiero hablar de todo ello con don Frank Carrillo que es analista político muy buenas tardes Frank gracias por atendernos verás lo que más me sorprende de la sociología a medio camino de las elecciones del 28 de mayo es que hay quien aprecia ya ahora lo vamos a ver en un grafismo que lo ilustra a la hora de valorar todos los consultados que dicen que van a volver a votar al partido que votaron pues en el caso del Partido Popular 82,9% en el caso de Vox 78,5% y ahora viene mi sorpresa según los sociómetros hay 767.000 votos que dejarían el PSOE para votar al Partido Popular ¿qué te parece? ¿te lo crees? Bueno es creíble teniendo en cuenta cuál está siendo la reacción y la política estratégica del Partido Popular el Partido Popular entiende que dirigiéndose hacia el centro que es algo común en la mayoría de los partidos es decir tres cuartas partes del mandato no computan porque lo importante es que al final un partido viene al centro como si eso fuera el remedio de Fiera Brás ¿verdad? y ahí estén todos los partidos y se encuentran ahí cuando uno escucha Feijó su mensaje su estrategia determinados fichajes a la hora de comunicar y de explicar el argumentario del Partido Popular entienden en Génova que tienen mucho más que ganar en el votante socialista moderado antisanchista o digamos al que Sánchez no le causa demasiada simpatía que en el votante tradicional que se pueda ir a lo mejor a Vox es decir están más cerca del millón de votos de ese trasvase pesó el Partido Popular que de los 300-400.000 que podría perder el Partido Popular porque se hayan ido a Vox y ahí está el combate y ahí está la estrategia y ahí está el relato ¿será suficiente para Feijó para ganar con una holgada suficiencia o mayoría que le permita liderar en solitario el gobierno? pues me parece que no va a ser suficiente ahí vendrían ya los pactos pre-gobierno y pos-gobierno Hay dos encuestas que quiero valorar contigo una la publica El Mundo y otra El País y la SER en la del Mundo pues 133 escaños para el Partido Popular y 94 para los socialistas la verdad es que con 133 escaños más un hipotético apoyo de Vox sí que alcanzarían la mayoría absoluta en la otra encuesta en la del país pues los resultados son menos propicios para el PP aún así le dan 121 escaños frente a 106 el Partido Socialista según la encuesta del país y la cadena SER la suma de PP y Vox no daría suficiente como para la mayoría absoluta ¿tú cómo ves estas dos encuestas? Bueno lo que manejamos a día de hoy es más aproximado lo que la encuesta que refleja el mundo es decir el Partido Popular está más cerca de la horquilla de 130 a 140 que de 120 a 130 que es lo que le da el país y la cadena SER yo creo que en el Partido Popular aspiran a que si consiguen un resultado que se aproxime a los 150 escaños o incluso lo superen tengan la capacidad suficiente de maniobra como hizo por ejemplo Ayuso en Madrid para proponer el planteamiento de un gobierno en solitario todo lo que sea bajar de 140 escaños y no digamos si las previsiones que marcan las encuestas del país se cumplen necesitará evidentemente el apoyo de un gobierno con Vox porque no creo que la estrategia de Feijó pase por presentar a los españoles un acuerdo con un PSOE sea con Sánchez o sea sin Sánchez porque el PSOE post Sánchez no creemos y sería muy ingenuo creer que va a deslegitimar la obra de su antecesor es decir si Feijó por un lado promete o plantea o está diciendo que va a derogar una a una las leyes sectarias y totalitarias que ha creado el Sanchismo que eso puede entenderse como una estrategia política lo que no se entiende es que quieran tener un pacto con el Partido Socialista de gobierno o de investidura porque lo primero que va a hacer el Partido Socialista es bloquear cualquier derogación de la ley que ha hecho un presidente o un secretario general del Partido Socialista es decir por una cuestión lógica así que no tiene más salida el señor Feijó que aspirar a conseguir 140 150 escaños o superarlos y entonces explicar la idea de un gobierno en solitario o si no lo consigue pactar y acordar de una forma normal y natural con el otro partido que en la horquilla ideológica están sus votantes que es Vox de la misma forma que ha hecho Sánchez con Podemos no se vería raro respecto a esos otros partidos que no compiten por la lista más votada Vox y Unidas Podemos en el caso de Vox pues 50 dice una encuesta 46 dice la otra y en el caso de Unidas Podemos pues es verdad que hay un bajón importante quizás muy relevante el bajón de Podemos ¿no? Cuando uno está gobernando se desgasta más y la influencia a la hora de perder apoyo popular sobre todo cuando estás en el foco de la polémica constantemente se agranda y eso le pasa a todos los partidos sobre todo a los partidos que son socios de gobierno pero no gobiernan es decir que están en un gobierno pero no tienen la presidencia y eso le ha pasado a todos los partidos por ejemplo a ciudadanos en Castilla y León o en Andalucía que han ido de la mano de otra formación política pero que no han llegado a gobernar y por tanto no han capitalizado las buenas medidas sin embargo si capitalizan las polémicas y los desencantos es normal en el caso de Vox mientras tenga ese 15% de intención de voto puede presentarse de nuevo como la tercera fuerza política y por tanto como una alternativa ya no solo de gobierno sino de futuros pactos de gobierno mientras siga manteniendo ese porcentaje hay más trasvase de votos hoy del Partido Popular a Vox que de Vox de retorno al Partido Popular es decir hay una fidelidad del votante hacia Vox mayor que la que puede tener el Partido Popular o incluso el Partido Socialista donde el trasvase va a ser mucho mayor teniendo en cuenta también sabía que hay que tener en cuenta a los votantes que van a ir directamente al partido mayoritario de todos que es la abstención sobre todo los votantes de un partido como Ciudadanos que todavía no tienen claro a quién van a votar en caso de que la opción naranja no sea la más viable a Ciudadanos que estas dos encuestas coinciden en darles un escaño en estos momentos en fin Frank Carrillo un placer enorme tenerte en el programa te agradezco mucho tus explicaciones y te deseo una feliz tarde lo mismo te deseo a ti y a todos los telespectadores y un placer como siempre un abrazo un abrazo bien nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta abrimos la mesa de análisis político 18 jóvenes minutos pasan de las 8 de la tarde momento en el que abrimos la mesa de análisis político y les presento ya a nuestros invitados hoy Paco Álvarez buenas tardes geógrafo, historiador y el hombre de la herencia de Roma en España y de la de España en Roma así es encantado de estar aquí otro lunes pues nada un placer enorme don Manuel Pino eminente jurista y además vicepresidente del Club Liberal Español muy buenas tardes buenas tardes encantado de volver al programa hoy me ha parado una señora que es fan suya me ha dejado claro que mío no ya no suya bueno bueno algo le gustará algo le gustará he dicho algo he dicho algo que igual no lo ha oído en otro lado y le ha gustado igual era alguna prima de usted bueno ya no sé si es fan mía si es prima más razones tiene va a ser fan mía vamos a ver imágenes del mágico momento en el que el PSOE cumplía con sus amenazas o con sus advertencias como ustedes quieran Pedro Sánchez había señalado el viernes pasado como el día en el que unilateralmente iban a presentar la proposición de ley en el Congreso de los Diputados para reformar por un claro criterio de alarma social con la ley del solo sí es sí le ha tocado al pobre Pachi que es chico para todo y a su acompañante Adriana Andrea perdón Andrea Fernández bueno pues bien y ¿qué significa esto? ahí es donde yo quiero llegar hoy hemos visto imágenes de una tensión bestial esto ya no es lo del fin de semana de si todavía es pronto podemos llegar a un acuerdo si el consentimiento nos han mareado con eso del consentimiento siendo que como yo les decía aquí la semana pasada esa no era la diferencia ni antes ni durante ni ahora y hoy hemos visto como esa ruptura del PSOE con lo que significaba la reforma de Irene Montero pues abre un escenario nuevo por lo menos formalmente nuevo el que acometen un asunto no de la mano sino de una forma diametralmente opuesta o reconocidamente opuesta la reacción de los de Podemos que ya sabían perfectamente que no iba a haber ese acuerdo pues también ha sido de un tono radical sorprendente las PAM y otras ayudantas de Irene Montero en el Ministerio de Igualdad dicen que harán lo que haga falta para tumbar la reforma del PSOE y el gran ausente Pablo Iglesias pues este lo que dice es que el PSOE se arrepentirá de lo que ha hecho hoy bueno y entonces ustedes me dirán si las cosas están así estamos asomándonos a la ruptura la ruptura parece que no 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 cuidado con ese argumento parece lógico sí entre gente normal sí pero esto es lo que están es en no perder la poltrona hasta que llegamos a elecciones y eso sí utilizar esta ruptura el uno contra el otro los unos dirán al PSOE le tiemblan las piernas eso será los de Podemos y los del PSOE dirán oiga es que el desastre que organizó esta señora fue tan formidable que no hubo más remedio que resolverlo y buscando el voto de las feministas digamos disconformes que también las hay son muchas con la ley de la señora Montero no sé con cuál de las dos opciones os quedáis pero yo creo que esto más que a una ruptura a lo que nos encaminamos es a una batalla por el voto de las feministas en este país Paco pues es muy triste que ni a unos ni a otros le preocupen las víctimas pero claro eso sería en un mundo real en el que la gente gobernara para los gobernados en la que los representantes nos representaran yo me acuerdo cuando estos decían no nos representan ni rodeaban el congreso y todo eso pues evidentemente me gustaría saber a quién representa la señora Irene Montero aparte de su creo que todavía marido y los intereses espurios de mantenerse cobrando dinero público cuando es obvio que su metida de pata ha sido tremenda y aparte que no se va a poder arreglar o sea aunque electoralmente el PSOE ahora diga esto ha sido culpa de estos y tal y cual y los otros digan no es que vosotros tal y el consentimiento que eso que dijiste la semana pasada el famoso consentimiento está en la ley desde 1848 o sea quiero decir estos señores no han descubierto la rueda ni la van a descubrir por más que lo intenten y por mucho que el PSOE corrija cambie que le vote la ley el PNV o Perico de los Palotes el daño está hecho o sea quiero decir toda la gente que tiene ahora un proceso judicial iniciado para rebajar su condena en base a la ley que está vigente ahora aunque entre una ley una ley nueva van a seguir saliendo a la calle o sea quiero decir esto no se arregla esto no es devolver una cosa a la tienda y que te devuelvan el dinero no o sea los que están en la calle van a seguir en la calle y esto no lo dicen no lo dicen solo se dice en esta casa porque claro al final eso haría que se les cayera los palos del sombrajo porque evidentemente a Pedro Sánchez de la biblioteca vamos como que no le importa don Manuel Pino bueno pues Javier la ley primero es del gobierno la ley se aprueba en consejo de ministros y todo el gobierno acepta la ley como sale en el boletín oficial del estado la ley aunque a primera hora el PSOE se posicionó para hacer lo que está haciendo ahora tarde porque hubo ministras y la portavoz del partido dijo que había que arreglarla de manera inmediata y creo que fue también la de Hacienda la que dijo que había que arreglarla de manera inmediata la ley en el primer minuto pues luego por razones que no sabemos de la coalición de los acuerdos de los pactos han dejado que esto se demore le echaron culpa a la interpretación de los jueces que había que formar a los jueces en perspectiva de género que no tenían esa formación y estaban haciendo una sentencia porque eran unos machistas y eran unos fachas con toga sobre todo sobre todo las mujeres jueces sobre todo las mujeres jueces bueno echaron la culpa a que había que esperar a que el supremo se pronuncie el supremo se pronunció reiteradas veces alguien engañó al presidente reiteradas veces dice no hay que esperar al supremo no mire usted esto es un suma y sigue y va a seguir el suma y sigue y es una vergüenza que tengamos 400 personas que estén al día de hoy con reducción de pena por maltrato a la mujer a las víctimas y 30 me parece que son 30 seguirá sumando mañana será otra cifra que han salido a la calle con esta reducción de penas el tema es que el orgullo la vanidad de este populismo populismo de tercera división porque el problema es que son muy malos lo han demostrado no han hecho caso ni a los órganos consultivos ni al Consejo General del Poder Judicial ni a todo al Ministerio de Justicia todo el que le ha dicho que había esta laguna legal los informes la han ocultado no han querido todo es ideológico todo es salir para adelante y atropellar con mi decisión ideológica con las prisas y así ha salido la ley es una vergüenza tenían que haber responsabilidades que no va a haberlas porque este grupo le echará la culpa al diablo y ahora le echará la culpa al PP que va a votar con el PSOE el PSOE ha hecho lo que tenía que hacer modificar la norma porque la norma va a ser un suma y sigue aunque se cambie y va a tardar en cambiarse el tema ¿dónde está? pues bueno quieren subir las penas miren ustedes y van a introducir si hay intimidación y violencia miren ustedes pues le habrán estudiado la propuesta viene del Ministerio de Justicia imagino que tiene una solución técnica para acabar con esto y esto pues que ha creado una alarma y que le está afectando electoralmente han llegado por quesaño electoral sino aquí no cogen no cogen el toro por los cuernos y que va a pasar de Podemos y de todo este grupo de Ministerio de Igualdad no va a demitir nadie no va a subir responsabilidad de nadie Javier su único programa es la nómina en el punto de mira porque no tienen alternativa en la vida civil y porque además pueden sacar algo interesante ahora se van a concentrar unos y otras otras y unos en que el resto de los apoyos que tiene el gobierno en la Cámara de los Diputados se acerquen a la tesis de Podemos o se acerquen a la tesis socialista que van a pelear por ello y se arrepentirá el PSOE que decía Iglesias depende de eso precisamente de eso de demostrarle al PSOE que esta ley o esta reforma la va a tener que aprobar con los votos del Partido Popular porque no va a tener probablemente las malas compañías como le llamaba Paje no van a querer estar en ese nuevo guiso segundo guiso de esta ley que les produce pues a todos bastante miedo de cara a las urnas que el tema no es menos yo creo que es la reforma de más enjundia o la que más ha calado no comparen con la sedición o con la malversación no, no esta ley ha indignado mucho más al noble pueblo español que todo lo que llevaba visto mira que era insólito lo que llevaba visto pero claro y a partir de ahora ¿qué? pues a partir de ahora no se rompen pero la relación va a quedar muy dañada enormemente dañada y todos mirando a elecciones y a ver cómo te fastidio así es que cuando dice pam yo no soy muy partidario de hacer caso a lo que diga pam pero cuando dice haremos todo lo que haga falta no sé si lo dice pam o alguna de las otras pams que hay en el ministerio pam dice haremos todo lo que haga falta para tumbar la reforma que está pergeñando el partido socialista pues algo debe haber Javier no va no van a dimitir ni van a hacer nada ni se van a pelear ahora se ha presentado la iniciativa espérate el periodo de enmienda espérate que sigan hablando espérate los dos están muy interesados se ha demostrado el presidente no quiere mover su establishment hasta final de año y hasta la presidencia del final de año en la comunidad europea como reclamo electoral él tiene un programa muy definido y procurarán verás cómo se acaba arreglando en el trámite parlamentario no va a llegar la sangre al río esto es un un distanciamiento es que lo que has dicho es que no tienen como decían antes los abuelos donde caerse muertos es decir en el instante en que dejen de cobrar del Estado de nosotros a ver a dónde se van a ir todos estos bueno sí alguna tele rara para que Sánchez fuese creíble entonces esto tenía que haberla cesado claro como presidente del gobierno pero no hay cesado tenía que haberla cesado porque aquí se ha creado una alarma social innecesaria que se suma y sigue por un problema de mala parásit legislativa porque no sabe sabe la ideología y la asamblea de facultad pero esto es un tema más serio es para mayores y a esta chica aunque sea mayor pues le falta le faltan ¿sabéis qué pasa? que mañana nos quitarán la mascarilla y entonces ya toda la gente hablará de la mascarilla y esto ya pasará se dejarán de dar noticias de los que van saliendo porque el gobierno ya está trabajando en ello ya veréis alguna de esas inventarán yo pienso seguir dándolas ya te aviso Paco bueno se han fijado ustedes que son muy perspicaces en lo desaparecida que está lo escondida que está Yolanda Díaz en mitad de esta refriega no aparece siempre y simplemente no está está en otros cometidos que nadie sabe cuáles son y Sánchez Sánchez tampoco está tampoco está porque en lugar de coger el toro por los cuernos y decir oiga esto yo soy el presidente del gobierno y yo soy el que lo va a arreglar no hoy el presidente del gobierno ha decidido ir a un foro en el ministerio de asuntos exteriores en el que ya empezará a dibujar que va a ser eso de la presidencia europea de turno que le va a tocar asumir en junio que es lo que ha dicho ahí vamos a vamos a vamos a vamos a es el título perfecto para su intervención en ese selecto foro el orden internacional está cambiando y la unión europea debe cambiar con él y lo vamos a hacer por eso queridos colegas digámoslo de manera clara sin tapujos vamos a reindustrializar Europa y en consecuencia también España vamos a recuperar empleos y capacidades estratégicas que nunca debimos perder vamos a apostar por sectores de futuro en ámbitos como la digitalización o la transición ecológica y vamos a hacerlo todo esto con un objetivo y es reforzar la competitividad de nuestras economías de nuestras empresas y asegurar en consecuencia el bienestar de nuestros ciudadanos y de nuestras ciudadanas Paco te das cuenta de por qué le llaman vamos a a su intervención vamos a ha vuelto muy amarillo del plantón del rey de Marruecos pero vamos a vamos a vamos a vamos a sí no se parece bueno varias cosas primero no sé qué está cambiando en el orden mundial si está cambiando algo en el orden mundial desde luego no sería para bien entonces habría que antes de vamos a habría que que nos explique qué es lo que está cambiando punto primero punto segundo alguien le tendría que explicar a este señor que lo que es la presidencia de la Unión Europea no es un órgano de gobierno de la Unión Europea el órgano de gobierno es el Consejo de Europa etcétera etcétera es algo así como mira te ponemos a ti de CEO y tal que queda bonito durante estos seis meses es una cosa rotativa que le pasa a todos los países y que hombre pueden hacer sugerencias pero no pueden decir vamos a porque la política no la llevan ellos afortunadamente hay un poco de apropiación indebida del cargo un poquito vamos a llamarlo así por ser educados por cierto volviendo atrás tengo que decir que el origen de toda esta movida con la ley del solo sí es sí se llama la manada aquello que pasó ya saben en San Fermín etcétera y hoy precisamente la audiencia de Navarra ha decidido que no no van a ofrecerle los beneficios a uno de los integrantes de esa manada a pesar de la ley del solo sí de sí la sección segunda de la audiencia provincial de Navarra ha desestimado rebajar la pena de 15 años de prisión impuesta por el tribunal supremo a uno de los cinco condenados por la violación grupal de los San Fermines de 2016 la defensa del procesado Ángel Boza había solicitado que se redujese a 13 años y 9 meses en el auto los magistrados sostienen que la pena de 15 años de prisión es compatible con el nuevo código penal ratificando así el fallo inicial y contradiciendo lo denunciado por el abogado de Ángel Boza Agustín Martínez que defendía que esa rebaja era perfectamente posible por la modificación de los mínimos de las penas contra esta resolución cabe destacar todavía capacidad de recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra y en caso de que las partes lo consideren oportuno podrían acudir todavía en casación ante el Tribunal Supremo bueno mayoritariamente Javier las audiencias y los que han tenido que ver estos asuntos han rebajado las penas y han incluso han llegado a poner en la calle a presos o sea eso ha sido digamos los pronunciamientos mayoritarios de lo que ha sido la judicatura esta sentencia que tiene recurso esperemos al final a ver lo que pasa pero que mayoritariamente no es un tema aislado de un juez no mire usted esto es que hay desde el Supremo para abajo ha habido un planteamiento más o menos conforme y pacífico de rebajar las penas porque todo lo que beneficia al reo debe ser aplicado como principio en el Código Penal parece ser que en este caso primero quiero decir la rebaja es tan mínima si os fijáis que es de 15 años de condena a 13 y 9 de condena que al final eso es cumplir poco y menos que es probable que efectivamente este señor no pueda acogerse a esta ley porque la ley está hecha de tal manera que ni siquiera vale para todo el mundo pero de todas formas como has dicho hay camino de recursos y veremos a ver si se le rebaja o no se le rebaja pero de momento o sea quiero decir esta noticia no quiere decir no justifica que la ley funcione o que un juez diga una luta y otra y hay que ir caso a caso hay que ver todos los hechos caso a caso no todos los casos son iguales no todos los casos son iguales como ha señalado el Supremo no sé cuántas las veces si nadie le ha hecho caso en este gobierno ahora bien yo lo que quería significar al contarles esto es que esto hubiera sido Waterloo para el gobierno si le aplican a uno de los de la manada la rebaja de penas bueno que por cierto es el único que ha pedido rebaja de penas este individuo vamos a cambiar de asunto porque este fin de semana ha habido pues estas cosas que se producen cuando ya se acercan las elecciones autonómicas y municipales actos en este caso me voy a referir al del Partido Popular en Valencia para bueno pues para presentar al que va a ser su candidato a la Generalitat Valenciana y su candidata al Ayuntamiento de Valencia a mí particularmente me ha llamado la atención me han llamado la atención dos cosas lo fácil que es cuando a uno le vienen los vientos de popa lo fácil que es pues llamar y que te contesten afirmativamente los anteriores grandes figuras del partido en este caso José María Aznar y Mariano Rajoy dispuestos todos a una a ir a donde nos digáis y en fin a que nos tengáis en cuenta y a sacrificarnos por vuestra victoria y en segundo lugar me ha llamado la atención y mucho una frase de Feijó y yo no sé si le honra o no le honra pero dice en semejante tumulto pepero de exaltación al líder ha tenido la frialdad de decir si no gano las elecciones dejaré la presidencia del partido popular ganar las elecciones sí o sí sabéis que para ser presidente de este partido yo renuncié a una mayoría absoluta ese es el único plan del presidente del PP Núñez Fijo pero lo hice porque hay una cosa a la que no renunciaré jamás no renuncio a que España tenga un mejor gobierno la celebración de la vigésimo sexta reunión intermunicipal del partido de este fin de semana en Valencia le ha servido al gallego para tomar el pulso de la calle al menos en una zona de Levante mientras Sánchez y los suyos han perdido el pulso de la sociedad nosotros somos el partido más parecido a España las encuestas que manejan en Génova le dan a los populares la victoria el próximo 28 de mayo pero el líder popular siembra las dudas al insinuar sobre cuál sería su futuro si de cara a los próximos comicios nacionales de diciembre no consigue la mayoría me ponía a disposición del partido si volvíamos a ganar y si no lo consigo no merezco ser presidente del partido Núñez Fijo daba el salto al PP nacional tras la salida de Casado con un claro objetivo unir al partido para lograr una mayoría que le permita al PP gobernar desde la Moncloa cuatro elecciones consecutivas en Galicia lo avalan pero tras estos días en Valencia ha dejado caer que él no hará como sus antecesores liderar la oposición y perder las elecciones no habrá una segunda oportunidad estaremos ante su quinta victoria o se cesará a sí mismo como líder popular y alternativa para gobernar España esto que en cualquier país democrático sería una obviedad aquí hay que honrar al que lo defiende porque no es lo normal ni mucho menos desde luego por otra parte tal y como está gobernando Antonio José o como se llame este que va a Marruecos y vuelve el PP podría presentar a un teletabi y ganaría las elecciones o sea que realmente es le honra pero vamos francamente macho es que si pierdes contra estos efectivamente hay que hacérselo mirar o sea que bueno de todas formas es un gesto democrático muy de agradecer en comparación con lo que acabábamos de mencionar de estos que no dimiten ni vamos ni aunque tengan hayan firmado la pena de muerte de copo de nieve bueno yo creo que todo esfuerzo que ha hecho el PP de la reconciliación de Aznar y Rajoy para ponerlo en escena en Valencia pues oye pues esto bienvenido sea y todo esfuerzo sirve para cambiar el gobierno que tenemos que es un gobierno en el que parece que la mayoría de los españoles han despertado de que no están de acuerdo en la forma de llevar las cosas del actual gobierno y de sus alianzas pero bueno tampoco el español también tiene memoria debemos de recordar también que aunque hoy se han dado el abrazo Javier por poner una guinda a la historia la falta de democracia en los partidos pues Rajoy fue designado por Aznar en aquella libreta azul que él tenía yo pondré el dedo en aquellos tres candidatos que los tenía no toca bueno todo eso lo puso pero es que luego tampoco le ayudó públicamente públicamente era cada vez en declaraciones y cada vez hostigando estaré vigilante no sé qué era una cosa que acabó en un deterioro de la relación que hoy se hayan puesto de acuerdo sí pero no contribuyó a la gobernabilidad cuando Rajoy ostentó la responsabilidad de gobierno estuvo saliendo de madre haciéndole críticas permanentemente en la vida pública bueno vamos a ver encuestas hoy es un día de encuestas han aparecido dos importantes la del mundo y la del país y la cadena ser la del mundo de Sigma 2 bueno pues dibuja un escenario muy propicio para el Partido Popular el Partido Popular con 133 escaños tendría más votos que toda la izquierda junta 94 y 24 ahí lo ven el PP más los 50 que esta encuesta atribuye a Vox pues son mayoría absoluta con lo cual holgada mayoría absoluta hay que decir no como la de Sánchez que tuvieron que encontrar a este chico de Teruel existe para consolidar los pelos una pequeña una mayoría pírrica podríamos decir como ven a Vox le da dos escaños menos y a Unidas Podemos bajada generalizada de 35 a 24 Ciudadanos tendría uno ya he completado la encuesta en lo que toca a la que nos presenta el mundo vamos si acaso con la del país y así ya las dejamos por leídas todas aquí la holgura reconoce la victoria del Partido Popular si hoy se celebrasen elecciones generales aunque la holgura es menor estamos hablando de 121 por 106 esa sería la diferencia si es significativo que 121 más los 46 que atribuye a Vox no da mayoría absoluta ahí está el kit de la cuestión y como ya podían imaginar el desparrame electoral de Unidas Podemos sería menor según esta encuesta solo bajaría cuatro escaños de 35 a 31 coincide eso sí con que Ciudadanos tendría un escaño eso es lo que les puedo contar de la encuesta del país si se dice es de 40 debe para el país y la cadena ser bueno y hoy ha hablado uno de temas electorales que esto sí que yo sé que a don Paco le produce una ternura el personaje indescriptible se trata de José Félix Tezanos el artífice el mago de Oz de la alquimia del centro de investigaciones sociológicas y hoy ha dicho una cosa que nos tiene que hacer pensar el valor electoral de la ficha Pedro Sánchez aporta seis puntos más que el valor electoral de la ficha se supone que mayor del Partido Socialista Obrero Español mi teoría es que yo dudo mucho que influya que puede influir muy poco lo que es curioso es que hay determinados sectores de actividad política vamos a ver todo lo que es el mundo ese de las derechas extremas que tienen una estrategia muy definida de ir comprando casas de encuestación el apoyo al presidente Sánchez es superior al apoyo al PSOE eso es decir que tiene un plus sobre el propio voto del PSOE sobre las siglas eso lo tuvo Felipe González en su momento y tenía dos o tres puntos y nos parecía muchísimo pero es que Pedro Sánchez puede tener hasta seis o siete puntos o sea que la gran figura de Pedro Sánchez vamos a es el doble que la de Felipe González y ahí lo dejo en fin es que no sé si se puede ser más pelota sobre la tierra ni sé si le va a compensar tanto la media en fin el señor Tezanos desde luego es que ya no sirve ni para tacos de jopeta pero eso por otro lado las encuestas yo estoy viendo creo que estoy viendo y espero equivocarme por parte de la izquierda un intento de decir ostras que sí que es verdad que va a ganar la derecha para movilizar al voto del PSOE al de verdad no a ese que prefiere a Pedro Sánchez por encima de todas las cosas al hombre del vamos a y al hombre que va a Marruecos en una cita histórica y no hace nada vamos a no hace nada y vuelve y ni han abierto las 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 aduanas ni nada de nada o sea que va del vamos a a volvemos sin volvemos sin claro y no la recibe ni el vedel bueno da igual y el caso eso por un lado y luego por otro lado entiendo que la gente de Podemos es sumamente sectaria y que y que pueden creerse dentro de su burbuja informativa que que bueno que los malos somos todos los demás pero 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 es evidente que que tiene que tener un desgaste bastante mayor de votos aunque sea de Podemos a Yoli que el que reflejan continuamente las encuestas sobre todo la de la SER que es como de venga hombre de tronco o sea de verdad en fin la credibilidad de Tesanos está por los suelos es una persona con una adquisición política clara y es el única la única clase de encuesta la pública en la que lleva el pie cambiado lo demás todas se han equivocado y él va con la verdad y él va con la verdad y no coinciden sus sondeos de opinión con medios más que suficientes con ninguna de las encuestas de las casas privadas que nos están poniendo en escena pues algo pasa hay que tener miedo el día que el PP ponga de Sanos que mayoría absoluta va a movilizar a la izquierda es probable que nos encontremos una mañana con un sondeo en el que diga cuidado que vienen por la mayoría absoluta para movilizar a la izquierda y que viene a la derechona y tal si la estrategia le va bien los datos o la forma de plantear las preguntas le ayudarán al resultado que pretende en los trabajos que está haciendo demoscópico y respecto a lo de las encuestas aquí hay que ganar por el centro siempre se ha ganado por el centro y hay que buscar muchos votos para el centro del sentido común de hacer las cosas con orden sin radicalidades sin enfrentismo sin planteamientos radicales el mundo de la política europeo también tiene que funcionar por el centro los radicalismos tienen que minorarse no podemos estar en manos de populismo sean de izquierda o de derecha el problema aquí está en que no acaba de verse excepto en Castilla y León no acaba de verse qué pasaría en un resultado donde haga falta para gobernar el apoyo de Vox necesariamente que se va a producir porque las encuestas todas de esas mayorías están con Vox eso es cómo se gestiona cómo se gestiona pues ese es un poco el plato fuerte que está siempre huyendo de plantear el Partido Popular que lo que tiene que ser ya su programa de gobierno presentar a los españoles y decir cuando yo llegue voy a hacer hasta 100 medidas una tras otra y volver a explicarla para que la gente sepa qué va a hacer con esta mayoría porque no vamos a resistir otro planteamiento como el de Sánchez de engañar en la petición de voto a la ciudadanía en el contrato que hace con ella porque Sánchez una de las cosas aparte de la mentira engañó a toda la ciudadanía a todos sus votantes porque hizo justo lo contrario que justificó la convocatoria anticipada de elecciones yo no puedo dormir yo no puedo estar y ha hecho todo lo contrario y los indultos y bajar las penas y la malversación todo lo que ha hecho es lo contrario que dijo con Bildu no, Bildu no, con Bildu sentado en la gobernabilidad del país o sea que es que Sánchez es panota Sánchez es un peligro en su credibilidad no ha habido nadie más traidor a su propia palabra que este señor y no lo digo yo ahí están las hemerotecas pero luego la cuestión es que en su momento hablamos hace tiempo que el Partido Popular haría bien en evitar la criminalización de Vox desde el punto de vista de comunicación por parte de la izquierda porque al final es el único con el que puede pactar realmente entonces eso es un poco contradictorio con el discurso de yo quiero ganar por mayoría absoluta que es un discurso lógico y coherente porque claro no le vas a decir a la gente quiero ganar pero bueno oye si no gano del todo pues ya me apoyo pero alguien en el Partido Popular debería de intentar hacer ver como porque es probable como has dicho que al final necesite pactar con Vox igual que ha necesitado en Castilla y León entonces pues más te vale que todo el resto del espectro político no piense que Vox es el coco Vox yo creo que es un partido absolutamente democrático desde luego mucho más que los que apoyan al gobierno es un partido monárquico es un partido constitucionalista es un partido serio y esto y yo creo que eso mismo que estoy diciendo yo no pasa nada porque lo diga alguien del PP pero no veo que lo digan lo que pasa es que parece que la estrategia electoral de Feijóo pasa por hacer creer al electorado que a él le gustaría si los otros no quieren pues ellos verán pero que a él lo que le gustaría es llegar a un acuerdo estable con el PSOE y eso es un planteamiento que cualquiera que conozca un poco lo que es el núcleo duro de Ferraz sabe que eso es imposible pero bueno mientras las encuestas le sonrían debe pensar fijo que esto le funciona y ahora os voy a plantear una cosa ponedme por favor esto que veíamos anteriormente alguien ha mirado la permanencia la fidelidad del voto de los principales partidos y ha llegado a una conclusión que a mí me parece bastante asombrosa por los votantes que yo conozco del Partido Socialista Obrero Español mientras que en el PP el 82,9% de votante del PP va a seguir votando al PP mientras que en Vox el 78,5% que votó a Vox va a seguir haciéndolo en el caso del PSOE se detecta una bolsa de votos de 767.000 españoles que está dispuesto a votar al Partido Popular y bueno mucho tiene que cambiar la sociología o muy tozudo soy yo pero yo eso no me lo creo que haya 767.000 votos y muchos más del PSOE que vayan a la abstención pues eso es seguro ahora que vayan a ir que cambien de voto del PSOE al PP me cuesta tanto Bueno hay mucha gente también enfadada hay votos enfadados y sobre todo que quieren el cambio es que mucha gente que no le va esto que está viendo Javier esto de en Bildu presos para arriba presos para abajo los golpistas que vienen que la han indultado que ahora le hago un reforma del código penal a medida hay mucha gente que no traga todos estos movimientos de este que ha dicho digo y ha hecho Diego cuando le pidió el voto dice digo y luego al minuto siguiente ahora va a ser Diego y le va a tomar el pelo a toda la ciudadanía a todos los votantes pues hay muchos votantes que pueden estar enfadados y una forma de manifestar su enfado es votando al contrario porque aquí hay que cambiar el gobierno por aquí vamos muy mal vamos muy mal en todos los órdenes vamos muy mal pues de entrada esto contradice bastante lo que decía Tezanos curiosamente pero luego por otra parte y teniendo razón Manuel en lo que dice que efectivamente hay gente que votó a Sánchez pensando algo y que no es gente del PSOE que votó a Sánchez porque hay que recordar que esto era entre Sánchez y Casado que tampoco era la bomba precisamente pues bueno que entonces prefirieron este lado y que se han dado cuenta de que efectivamente 700.000 muchos me parecen alguno me tocaría conocer y no ojalá donde va muy perdido eso es en Madrid y donde lo tienen muy crudo tanto Lobato como Reyes Maratón frente al equipo A del Partido Popular para Madrid el de Ayuso y Almeida el mejor tic electoral de España llega la fórmula de la triple M Maroto ministra y madre quien después de tener que hacer un vídeo promocional donde otros explicaban quién era ella porque ni la mitad de los españoles la conoce la candidata a presidir la capital de España ya ha comenzado a vender ilusiones como el abono transporte gratuito para los menores de 30 años y aunque asegura que el Partido Socialista madrileño ya ha visitado todos los distritos del sur de la villa parece que no se conoce tan bien los 25 distritos de esta ciudad ah no que en verdad son 21 los distritos que tiene Madrid como tampoco el secretario general del PSOE madrileño se ha acordado de quien gobernaba en 2008 menos mal que en esta crisis ha gobernado el PSOE y nos ha dado tranquilidad seguridad no como en 2008 cuando tuvimos que pedir dinero a nuestros familiares pues el Partido Socialista con José Luis Rodríguez Zapatero normal que Pedro Sánchez considere a Madrid como la bombonera del apocalipsis político en definitiva el Partido Socialista en la capital se encuentra pero que muy perdido también en las elecciones a la dirección de la Alcaldía de Madrid del próximo 28 de mayo algo de haber sido pariente tuyo le hubieras prestado a Lobato le hubiera prestado algo que leer la verdad que es increíble que puedan estar tan perdidos tan 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 perdidos 25 distritos madre mía y el otro eso no saber quién gobernaba en 2008 pues si es que son una panda y así les va y luego se sorprenden ahí va pues no hemos ganado en Madrid ¿por qué será? después da muchas vueltas al final la ministra Maroto la ministra Maroto pues bueno ya nos puso la fotocopia aquella ampliada de la navaja que la ven amenazada y se retrató allí con la foto delante del Congreso cuidado que miren lo que quieren hacer con nosotros y era todo el pobre señor de Gran Juez que había mandado aquello hasta con el remite o sea es que la credibilidad también se pierde con gestos populistas de esta naturaleza yo creo que oye deseo que le vaya bien al Partido Popular porque tiene un buen tande y yo creo que las elecciones le ayudará a tener mayor éxito que a estos candidatos del PSOE que nunca ha acertado últimamente en la Comunidad de Madrid no tenemos tiempo para más lo dejamos aquí os agradezco mucho vuestra presencia y aún más vuestras opiniones para ustedes y su fidelidad con el programa tengo un premio especial a la vuelta de publicidad el día en 30 minutos el día en 30 minutos esta madrugada se producía un terremoto de magnitud 7,8 de la escala Richter con epicentro en el sureste de Turquía bueno ha dejado como luego les contaré miles de muertos heridos y desaparecidos y también en Siria el país vecino donde se ha bueno se ha recibido buena parte del impacto también nueve horas después de ese enorme tremendo terremoto se volvía a producir otro de 7,6 de la escala Richter después de que muchos edificios ya tenían sepultados bajo sus escombros a miles de personas han caído más de 3.200 edificios algunos de más de 10 pisos y ahora miles de personas están atrapadas o tal vez sus restos entre los escombros de esos edificios caídos tras los terremotos el número de fallecidos supera ya los 2.400 más de 7.400 los heridos y bueno que decir la solidaridad internacional empieza empieza a moverse España enviará dos aviones con un hospital de campaña ayuda humanitaria y especialistas unos 90 para auxiliar a los servicios de rescate tanto de Turquía como de Siria Marina Alvarez ¿Qué tal? Buenas noches pues el foco de la tragedia se sitúa en la ciudad de Pazarzi que en el sureste de Turquía hablamos de un país muy acostumbrado a los terremotos pero este último se ha producido en un punto especialmente peligroso y es que la frontera con Siria convergen nada más y nada menos que cuatro placas tectónicas diferentes aquí las ven esto explica la magnitud de los dos sigmos que han sentido esta mañana y que han llegado hasta 10 países la prioridad ahora es avanzar al máximo en el rescate de supervivientes lo que es una tarea muy peligrosa la Unión Europea ya ha confirmado el envío de hasta 10 equipos de rescate entre los que se encuentra España que ha movilizado ya a Protección Civil y a la UME Madrugada trágica en Siria y Turquía Un fuerte terremoto de magnitud 7,8 además de varias réplicas han sacudido este lunes ambos países reduciendo miles de edificios a escombros y causando casi 3.000 muertos y miles de heridos y desaparecidos Los temblores del terremoto se han llegado a sentir en países vecinos como Georgia Irak Irán Líbano Israel o Rusia Incluso en Italia se ha activado la alerta por tsunami Las autoridades turcas aseguran que la situación actual es de desastre total De hecho el gobierno ha declarado el nivel más alto de alarma que incluye la solicitud de ayuda internacional Varios gobiernos han respondido ya El presidente de Estados Unidos Joe Biden ha puesto a disposición de Turquía la ayuda de la agencia USAID y Azerbaiyán ya ha enviado a 370 efectivos de protección civil La Unión Europea también se ha comprometido a prestar asistencia España por su parte ya ha movilizado efectivos de la UME para apoyar en las tareas de búsqueda En este momento estamos preparando ya dos aviones una A400 que saldrá con personal de la Comunidad de Madrid con bomberos de la Comunidad de Madrid Y quien ya está en la primera línea de respuesta es Cruz Roja Más de 170 empleados y 144 voluntarios están sobre el terreno apoyando a las personas afectadas En estos momentos los esfuerzos se centran en rescatar supervivientes aunque las labores se están llevando a cabo en condiciones meteorológicas muy difíciles Turquía sufre una gran borrasca con lluvia y fuertes vientos que han obligado a la cancelación de vuelos En la zona del terremoto las temperaturas no superan los 5 grados y varias localidades donde hay más de un centenar de edificios destruidos están cubiertos de nieve Se trata del terremoto más fuerte de los últimos 100 años El presidente turco ha elevado mucho más la dimensión de lo ocurrido Afirma que su país vive la mayor tragedia desde el gran terremoto Uder Circan en 1939 Bueno ya en España el PSOE finalmente ha cumplido sus amenazas y ha presentado una proposición de ley en el Congreso para recomponer la ley del solo sí de forma unilateral La reacción de Podemos no se ha hecho esperar Pablo Iglesias dice que el PSOE o Sánchez se arrepentirán y el Ministerio de Igualdad sin que se haya pronunciado explícitamente Irene Montero asegura que harán lo que tengan que hacer para tumbar la reforma que planea el PSOE Se nos sigue hablando entre cortinillas del consentimiento aunque todos sabemos que el verdadero problema se llama excarcelados y rebajas de condena La coalición está tocada y cinco meses ha tardado la parte socialista del Ejecutivo en rectificar Este lunes los de Sánchez han presentado definitivamente en el Congreso su propuesta para la reforma de la ley Viendo todo esto todo este periodo en el que las leyes no está todas las leyes se van asentando hemos visto como la mejor manera para corregir esos efectos no deseados no era seguir esperando sino introducir estos cambios que son más ajustes técnicos como acotar esa horquilla de las penas y de las condenas Y lo hacen eso sí sin contar con sus socios de Podemos y avisan que tampoco lo harán contando con los votos del PP que sin los morados son necesarios una actitud soberbia en boca de los de Fijó En Podemos no ven bien la iniciativa del PSOE no la apoyarán en la tramitación parlamentaria porque insisten supone dar un paso atrás Es incomprensible que quieran volver al Código Penal de la Manada con los votos del Partido Popular Nuestra obligación ahora pasa por defender el consentimiento Y tampoco esconden su malestar porque el Partido Socialista haya decidido ir por la vía unilateral presentando su proyecto para la reforma de la ley del solo si es sí El ex vicepresidente del gobierno Pablo Iglesias advierte a Sánchez que de seguir adelante con su reforma y contar con el Partido Popular se arrepentirán Se ha impuesto un PSOE que piensa que le va a ir muy bien si se acerca a las posiciones de la derecha Creo que si el PSOE finalmente saca adelante esta norma con el PP se arrepentirá Y mientras el líder del PP Núñez y Jó insisten en llegar a grandes pactos entre gobierno y oposición Podemos se conjura ahora con el resto del bloque de la investidura de Sánchez El portavoz del PNV Aitor Esteban ve favorable apoyar al PSOE pero eso sí si no toca lo que ataña al consentimiento Los de Esquerra por su parte advierten que la reforma de los socialistas es demasiado laxa Porque me parece un asunto insisto tan delicado e importante como para acertar Lo que no se puede quitar de esta reforma legislativa de esta ley del sí o sí es el tema del consentimiento Para el PSOE parece imprescindible que Podemos quede aislado en el Congreso pero si sus socios de legislatura no ceden van a necesitar al Partido Popular junto con sus socios habituales que no tienen muy claro si sumarse a la reforma Bueno, Igualdad no solo no está de acuerdo con la reforma de la ley sino que alerta de una segunda oleada de revisiones La delegada del Gobierno para la violencia de género Victoria Rosel ha advertido que la redacción de la nueva ley podría llevar a muchos jueces a rebajar más condenas Puede dar lugar a revisiones por parte de tribunales que hasta ahora no han revisado pero no voy a dar detalles primero para no dar ideas y segundo porque hemos propuesto otras posibilidades que no incurren en este riesgo que es como precisamente abrir de nuevo la puerta a lo que se quería evitar Y hoy además la Audiencia de Navarra ha rechazado rebajar la pena de uno de los integrantes de la manada El juez considera que la condena de 15 años por la violación de los San Fermines es compatible con el nuevo Código Penal La sección segunda de la Audiencia Provincial de Navarra ha desestimado rebajar la pena de 15 años de prisión impuesta por el Tribunal Supremo a uno de los cinco condenados por la violación grupal de los San Fermines de 2016 La defensa del procesado Ángel Boza había solicitado que se redujese a 13 años y 9 meses En el auto los magistrados sostienen que la pena de 15 años de prisión es compatible con el nuevo Código Penal ratificando así el fallo inicial y contradiciendo lo denunciado por el abogado de Ángel Boza Agustín Martínez que defendía que esa rebaja era perfectamente posible por la modificación de los mínimos de las penas Contra esta resolución cabe destacar todavía capacidad de recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra y en caso de que las partes lo consideren oportuno podrían acudir todavía en casación ante el Tribunal Supremo El PSOE ha cumplido su amenaza y acomete unilateralmente la reforma de la ley del solo sí es sí mediante el conocido sistema de la proposición de ley esto es de aquí a febrero tendremos negociaciones y más negociaciones la reacción de Unidas Podemos ha sido del todo radical dicen que van a hacer lo que haga falta para tumbar la reforma del PSOE así las cosas pareciera que nos acercamos a una ruptura entre los dos partidos que gobiernan en este país pero cabe también la posibilidad llegados al convencimiento de que a ninguna de las dos formaciones políticas les conviene que nos estemos acercando a una etapa en la que ambos partidos competirán para captar el voto de las feministas de cara a las próximas elecciones y también para captar a las otras alianzas del gobierno con argumentos como al PSOE le tiemblan las piernas eso es lo que dirán los de Podemos o los del PSOE que dirán que la ley era mala y que había que cambiarla guiñando a esas feministas disconformes con la ley que a verlas haylas lo de menos son las víctimas de los agresores y lo que estén sufriendo por los recortes de las penas o incluso por sus escarcelaciones en la etapa que viene la pugna se va a centrar en captar o no al resto de los aliados del gobierno Bildu y Esquerra Republicana es previsible que Bildu gire hacia la posición de Podemos y en lo que toca a Esquerra Republicana habrá que ver si defenderán o no la reforma que va a plantear el partido de Sánchez la herencia del desaguisado esto es lo único que nadie reivindica lo único que a nadie le interesa recordar el argumento del consentimiento no podrá esconder durante mucho ya el drama de que hay 400 beneficiarios por el recorte de condenas la del CSI no es la única norma que está generando muchas tensiones en el gobierno el jueves se vota en el Congreso la ley de bienestar animal con la duda de que hará Podemos tras la inclusión de una enmienda por parte de los socialistas que deja fuera a los perros de caza desde el PSOE han dicho hoy que confían en aprobar la norma esta semana tengo toda la esperanza que tendremos esa ley aprobada a lo largo de esta semana saben ustedes que se debate en pleno y desde luego tengo la esperanza puesta que por fin podamos tener en nuestro país también una ley de bienestar animal y que por tanto nos posibilite seguir mejorando todas las cuestiones relacionadas con el bienestar de los animales hoy se han publicado dos encuestas de cara al resultado de las próximas generales la primera es de Sigma 2 para el mundo y plantea que el partido popular tendría más escaños que los dos partidos del gobierno juntos el partido popular con 133 escaños superaría al PSOE al que le da esta encuesta 94 escaños Vox tendría 50 escaños y Unidas Podemos 24 así las cosas partido popular y Vox tendrían 183 escaños en un hipotético gobierno de coalición por encima de los 176 que delimitan la mayoría absoluta vamos con la segunda encuesta que es la publicada por el país y la cadena ser y que da unos resultados mucho más reñidos el partido popular seguiría siendo la lista más votada obtendría 121 escaños por delante de los 106 que esta encuesta atribuye a los socialistas Vox tendría 46 escaños y Unidas Podemos 31 según esta encuesta PP y Vox obtendrían 167 escaños por debajo de la mayoría absoluta bueno y precisamente el partido popular enseñó músculo este fin de semana en un congreso que reunió en Valencia a los expresidentes Rajoy y Aznar el actual líder de los populares Alberto Núñez Fijo arrancó y el año electoral con un claro mensaje si no gana las elecciones se irá ganar las elecciones sí o sí sabéis que para ser presidente de este partido yo renuncié a una mayoría absoluta ese es el único plan del presidente del PP Núñez Fijo pero lo hice porque hay una cosa a la que no renunciaré jamás no renuncio a que España tenga un mejor gobierno la celebración de la vigésimo sexta reunión intermunicipal del partido de este fin de semana en Valencia le ha servido al gallego para tomar el pulso de la calle al menos en una zona de Levante mientras Sánchez y los suyos han perdido el pulso de la sociedad nosotros somos el partido más parecido a España las encuestas que manejan en Génova le dan a los populares la victoria el próximo 28 de mayo pero el líder popular siembra las dudas al insinuar sobre cuál sería su futuro si de cara a los próximos comicios nacionales de diciembre no consigue la mayoría me ponía a disposición del partido si volvíamos a ganar y si no lo consigo no merezco ser presidente del partido Núñez Fijoda va al salto al PP nacional tras la salida de Casado con un claro objetivo unir al partido para lograr una mayoría que le permita al PP gobernar desde la Moncloa cuatro elecciones consecutivas en Galicia lo avalan pero tras estos días en Valencia ha dejado caer que él no hará como sus antecesores liderar la oposición y perder las elecciones no habrá una segunda oportunidad estaremos ante su quinta victoria o se cesará a sí mismo como líder popular y alternativa para gobernar España y hay mucha expectación sobre la candidatura de Ramón Tamames para encabezar la moción de censura de Vox el exdiputado del PCE aseguraba este fin de semana que se arrepentiría de por vida si no aceptaba la propuesta de Daskal aunque hoy en esta casa ha asegurado que necesita más días para tomar esa decisión mañana no habrá decisión y no sabemos todavía cuándo será pero pronto yo tengo que estar convencido de una serie de cosas y tener los planteamientos que podría ser más definidos y mejor fundados y en eso estoy precisamente en preparar unos unos pliegos de intervención que me están llevando más tiempo del que yo pensaba inicialmente El PSOE madrileño parece dar por perdido a tenor de las expectativas y los sondeos las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid y también las de la Alcaldía de la Capital malas noticias para Juan Lobato y para Reyes Maroto los candidatos del PSOE a esos comicios del próximo 28 de mayo Frente al equipo A del Partido Popular para Madrid El de Ayuso y Almeida el mejor ticket electoral de España Llega la fórmula de la triple M Maroto ministra y madre quien después de tener que hacer un vídeo promocional donde otros explicaban quién era ella porque ni la mitad de los españoles la conoce la candidata a presidir la capital de España ya ha comenzado a vender ilusiones como el abono transporte gratuito para los menores de 30 años y aunque asegura que el Partido Socialista madrileño ya ha visitado todos los distritos del sur de la villa parece que no se conoce tan bien los 25 distritos de esta ciudad ah no que en verdad son 21 los distritos que tiene Madrid como tampoco el secretario general del PSOE madrileño se ha acordado de quien gobernaba en 2008 menos mal que en esta crisis ha gobernado el PSOE y nos ha dado tranquilidad seguridad no como en 2008 cuando tuvimos que pedir dinero a nuestros familiares pues el Partido Socialista con José Luis Rodríguez Zapatero normal que Pedro Sánchez considere a Madrid con la bombonera del apocalipsis político en definitiva el Partido Socialista en la capital se encuentra pero que muy perdido también en las elecciones a la dirección de la Alcaldía de Madrid del próximo 28 de mayo tres nuevas anotaciones relacionan a Chimo Puig con una empresa investigada por corrupción en la trama azul bueno este no es el único rostro conocido salpicado por esta macro causa el exministro José Luis Ábalos figuró también en las listas electorales regadas con dinero de esta causa sí que el quebradero de cabeza para el presidente valenciano Chimo Puig su nombre aparece hasta en siete ocasiones en el sumario del caso Azuf y aunque el presidente valenciano siempre se ha desligado públicamente de José María Cataluña no ha podido evitar que su nombre saliesen anotaciones de su agenda junto a los responsables de otra de las empresas investigadas en una de las anotaciones el nombre de Chimo o X.Puch se encuentra junto al de Mérid Bonoara del grupo Gésmez pero no son las únicas veces en las que aparece el nombre de Chimo Puig en mayo de 2012 tres meses después de que fuese elegido secretario general de los socialistas valencianos Cataluña habría quedado a cenar con él ya que en la agenda de ese año escribió Cenar Chimo y aunque la trama ya salpica de lleno al presidente del gobierno valenciano y a dos consejeros suyos aquí no acaba todo ahora aparece el exministro José Luis Ábalos su nombre figuraba en las listas de las elecciones generales de 2008 supuestamente dopadas por la trama Azuf la reacción del PSOE por su parte no se ha hecho esperar aparte que saben que es un caso que está todavía en fase de instrucción les quiero recordar que cuando estalla ese posible caso de corrupción el señor Chimo Puig no era ni secretario general del Partido Socialista de los Valencianos ni presidente y quien también ha alzado la voz ha sido Carlos Mazón el presidente del PP valenciano que ha llegado a calificar el caso Azuf como el caso Puig en cualquier caso parece que la sombra de la sospecha es cada vez más firme sobre el PSOE valenciano y su presidente Chimo Puig que todavía no se ha dignado a dar la cara a sólo tres meses de las elecciones autonómicas y en tribunales hoy ha arrancado el juicio contra el pequeño Nicolás en el que se investiga la obtención ilegal de información policial a cambio de favores y por el que la fiscalía pide casi diez años de prisión el pequeño Nicolás ha llegado esta mañana muy tranquilo a la audiencia provincial donde le ha pedido al juez anular la causa por supuesta vulneración de sus derechos fundamentales durante el proceso la fiscalía se ha opuesto a esta petición los trenes de cercanías y de media distancia de Asturias y de Cantabria los nuevos convoyes sufrirán un retraso de años por un fallo en el diseño de los que lo tenían que encargar eran demasiado altos de Gálibo y como consecuencia no cabían en los túneles del trazado ahora barajan soluciones y ampliar los túneles sin reducir los trenes en fin ya veremos de las risas iniciales hemos pasado a la indignación y a pedir que rodasen cabezas lo decía por ejemplo Miguel Ángel Revilla y el gobierno pretende saldar todo esto de los trenes con ceses de mandos intermedios tanto en Renfe como en Adif los ceses inminentes de los que hablaba la ministra de transporte Raquel Sánchez durante el fin de semana han quedado reducidos a si quieren ustedes bastante reducidos a dos personas el jefe de inspección de vía de Adif y el gerente responsable de gestión de material de la filial Renfe Viajeros la cuestión es que estos 31 trenes que estaban valorados en 258 millones de euros pues no parece muy serio que se quiera argumentar que esos dos señoras o señoras lo que sean cesados sean los responsables sino que en fin da la sensación de que alguien que está bastante más arriba y que supervisó el encargo de los trenes tendría que ahora pagar con su dimisión lo que ha sido el escándalo de los trenes en la cornisa cántabra y se cumple ya más de 100 días desde que Giorgia Meloni se convirtió en la primera mujer en encabezar el gobierno de Italia el apoyo decidido a Ucrania el control de sus socios de gobierno y el endurecimiento de las políticas migratorias ha marcado el inicio de su mandato Giorgia Meloni cumple 100 días al frente del gobierno de Italia desde que el 22 de octubre de 2022 fuese nombrada primer ministro desde entonces ha logrado sacar adelante algunas de sus promesas electorales la más importante es el decreto que restringe el campo de actividad de las ONG que dicen dedicarse al rescate de inmigrantes otro de los grandes logros ha sido retirar la renta básica italiana que perciben cerca de 2,5 millones de italianos y que cuesta cerca de 8.000 millones de euros anuales Meloni limitará a partir de 2024 esta ayuda a 8 meses y se dejará de percibir si se rechaza una oferta de trabajo en materia laboral la primer ministro italiana ha apostado por un impuesto plano para los autónomos del 15% sobre ingresos de hasta 100.000 euros y ha elevado el límite permitido para pagos en efectivo de 2 a 5.000 euros el fomento de la natalidad también ha influido notablemente en algunas medidas como el aumento del 50% de las ayudas por cada hijo o la bajada del IVA del 10 al 5% para todos los productos infantiles y de higiene femenina además se han suavizado las medidas anti-COVID eliminando tanto las multas a los no vacunados como los pasaportes COVID para entrar en residencias sin embargo los 100 días de Meloni al frente de Italia también traen consigo una serie de renuncias una de las más sonadas fue la retirada de la medida que permitía a los comerciantes rechazar pagos con tarjeta por debajo de los 60 euros gracias a la presión de la Unión Europea en materia internacional Meloni parece haber dedicado sus energías a mantener la buena sintonía con el establishment de Bruselas el apoyo a Ucrania ha sido total y no ha habido ninguna fisura con el resto de aliados internacionales también ha aprovechado la crisis entre España y Argelia para acordar la construcción de un gasoducto que convertirá en el primer cliente del país magrebí con todo parece que Meloni afianza su liderazgo en estos primeros 100 días mientras la izquierda italiana continúa en un estado semicomatoso a la espera de refundarse los reyes de España mediante un comunicado oficial han hecho saber que la infanta Sofía al igual que su hermana la princesa Leonor cursará el programa de estudios del bachillerato internacional de la institución educativa colegios del mundo unido en el Atlantic College de Gales esto es en el Reino Unido es el mismo centro donde la princesa de Asturias está actualmente formándose sin embargo las dos hermanas no van a coincidir en el tiempo pues la heredera del trono acaba este curso su formación en ese centro la infanta Sofía seguirá los pasos de la princesa Leonor y al igual que su hermana cursará el bachillerato en el Atlantic College de Gales donde sin embargo no coincidirán ya que la heredera del trono completa este curso su formación según ha informado Casa Real la hija menor de don Felipe y doña Leticia se ha sometido al igual que su hermana a todo el proceso de selección exigido por la fundación Comité Español de los Colegios del Mundo Unido la infanta Sofía cursará el programa de estudios de bachillerato internacional que incluye tanto materias de ciencias como de letras al igual que la princesa de Asturias residirá en el internado del que dispone el centro las 74.000 libras esterlinas que cuestan los dos cursos de bachillerato lo sufragarán los reyes con su asignación anual según ha puntualizado Zarzuela el programa de estudios que cursará la infanta Sofía se completa con un curso interdisciplinario sobre teoría del conocimiento una monografía de carácter investigador así como un programa especial de creatividad asimismo también incluye una actividad que implique un servicio a la comunidad como apoyo a escuelas locales trabajo con niños con discapacidad intelectual tercera edad o primeros auxilios según la Casa Real Felipe VI ha informado al presidente del gobierno de este nuevo periodo en la educación de la infanta Sofía que se trasladará a Gales a finales del próximo mes de agosto bueno y Froilán ha vuelto a hacer de las suyas la policía municipal de Madrid desalojó el domingo un after ilegal donde se encontraba el hijo de la infantalena con un grupo de amigos en la sala había 223 personas cuando el aforo solo autorizaba 99 se trata de un local con licencia de sauna que cuenta con varias habitaciones donde había jóvenes fumando y consumiendo cocaína hace solo un mes el sobrino del rey se veía implicado en otra reyerta en una discoteca madrileña la noticia se conoce en medio de rumores de una posible mudanza a Abu Dhabi con su abuelo el rey emérito bueno y Bellón se hizo ayer historia al convertirse en la artista con más premios Grammy de la historia la cantante que arranca el próximo 10 de mayo una gira mundial fue la Clara Galardonada de una noche en la que Rosalía también se llevó un premio a casa bueno hasta aquí el día en 30 minutos les deseamos una feliz noche a todos y sobre todo si deciden compartirla con nosotros y les dejamos ahora como cada noche en compañía de Sandromeco hasta mañana de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad